El día ayer empezaba a hacer el reto hoy y de repente ya cuando nos movimos para ir al otro circuito, de repente no la vi, la empecé a buscar y la pobre estaba vomitándose en un tacho de basura. ¡Buenos días, amigos! ¿Cómo están? El día de hoy yo... no sé cómo decirles, pienso que bien, no sé, estoy... mi cuerpo lo está sintiendo todos estos cambios y créanme que no es nada bueno. Bueno, el sábado... bueno, el sábado no tanto, por eso fue que no firmé dos días, discúlpenme del fondo de mi corazón. Les pido disculpas, pero no me he sentido nada bien. Este cambio de dieta, créanme que me está afectando muchísimo, muchísimo más de lo que yo pensé que me iba a afectar. Pero sí, básicamente el domingo me la pasé todo el día en cama porque no me sentía nada bien. Estaba mareada, me dolía mucho la cabeza. Ahora en sí me duele la cabeza bastante. Ya me tomé un Advil, pero no sé, siento que todo este cambio de comida... No de comida tanto, porque la comida no... es la misma, como quien dice, es pollo, verduras y un carbohidrato. A mí es lo que estaba haciendo realmente cuando me preparaba las comidas, solamente que antes tomaba mi café con mi crema y mi leche, y es lo que a mí necesito. No sé si a ustedes les pasa que a las personas que les gusta el café dejan de tomarlo y se sienten de que el mundo se derrumba porque necesitan el café y la cabeza empieza a doler bien feo. Me imagino que es como las personas que fuman. Pero sí, no me he sentido en lo absoluto bien todo el día con dolor de cabeza. Hoy fui a la primer clase de ejercicio y créanme que se me hizo súper fácil, pero facilísimo. No era lo que esperaba, créanmelo. Básicamente hicimos ejercicio por una hora, que se me fueron así, así de rápido. Pienso que habré hecho unos 15 minutos de ejercicio. Me sentí súper mal al final. Yo no sé si fue por... Esto va a ser un poco de TMI, o bastante información, pero en mi equipo... Éramos cuatro, dos muchachos y dos muchachas. En mi equipo había una muchacha que estaba un poquito más gordita, pobrecita, y le estaba echando bien muchas ganas. Y yo la estaba ayudando, le decía, vamos, sí se puede, sí se puede. Y me decía, sí, sí, sí puedo, sí puedo. Y también era su primer día y empezaba a hacer el reto hoy. Y de repente ya cuando nos movimos para ir al otro circuito, de repente no la vi, la empecé a buscar. Y la pobre estaba vomitándose en un tacho de basura. Ay no, créanme que se me partió el alma. Y no sé, me dio un asco. Porque, I don't know, yo vi todo eso y dije, ay Dios mío, ¿cómo le voy a hacer ahora? ¿Sí me entienden? Porque cuando uno ve eso, es como que les da asco. Y sí, desde el momento ese que la vi, mi panza se empezó a retorcijar. Me dolía la panza, me sentía mareada, el dolor de cabeza aumentó. Y trataba de decirle a mí misma, ya Jessica, ya, ya casi se termina. Y créanme que nomás faltaban dos circuitos para terminarlo. Pero no, ya no podía. Al último sí le eché bien muchas ganas y lo terminé. Pero ya cuando el coach empezó a hablar, no tuve que salir a tomar aire porque sentía que todo me daba vuelta, que me iba a desmayar. Me voy a ir despidiendo porque ya tengo que ir a trabajar. Nos vemos en un rato ya cuando salga. Y sí, ojalá estén teniendo un día increíble. Los quiero mucho. ¿Qué onda, amigos? Ya llegué a casita y llegué con muy malas noticias de Maxi de la escuela. Se estaba portando súper mal. Ya no sabemos qué hacer. Esa es su silla de castigo. Ahí estuvo recién por cinco minutos porque no entiende. Ya se hizo del baño tres veces el día de hoy. Y créanme que ya no sabemos qué hacer. La maestra nos dice que la ayudemos, pero tratamos. Créanme que tratamos. Pero no hay forma de que nos entienda, de que nos haga caso. Incluso lo hemos puesto en timeout, le hemos sacado cosas, no le hemos dado juguetes. Y aún así sigue haciendo las de él. Así que ya no sabemos qué hacer. Si ustedes saben qué hacer, amigos, déjenme en los comentarios. Porque créanme que llega un punto de como papá ya uno... Ya colmó todos los límites. He hablado con mi mamá, con mi papá, con mi suegra. Le hemos hablado de que desafortunadamente hemos llegado a un punto de pegarle. Pero, o sea, obviamente no me vayan a mandar la policía. No es de que lo pegamos a sacándole la sangre. Pero le pegamos a un punto de que él sienta de que eso no está bien hacer. Y aún así lo sigue haciendo. Le pegamos. Ni siquiera llora. Se ríe en la cara nuestra. Va y vuelve a hacer lo mismo que estaba haciendo. ¡Córrele! ¡Córrele! ¿A quién estás llevando, Maxi? ¡Chotzi! ¡Chotzi! ¡Mamá! ¡Botitos! ¡No! Ahí no están los botes de la basura. Están los barcos. ¿Barcos? ¡No! Los barcos grandes. ¡Melón! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No! Usted llévela. ¡No, mami! ¡No! Usted. ¡No, mami! ¡Ese es su trabajo! No podemos correr. Estamos caminando. ¡No, mami! ¿Qué onda, amigos? Ya llegamos a la playa. ¡Mamá! 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 Es que este niño ya no quiere llevar a Chotzi. ¡Ay, Maxi! Pero sí anda emocionadísimos con los botes allá. Porque allá es donde llegan los botes grandes que traen mercancía. Y sí, los quiere ver. ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ya vieron qué hermoso está el paisaje? La verdad, me encanta. Miren qué hermoso está el cielo. Se ve como... ¿Cómo se dice? Algodón de dulce. Esos rositas. Así se parece. Está súper lindo el día. No más que Maxi no nos quiere obedecer como siempre. Está hasta la otra punta. No sé si lo alcancen a ver. Ahí va su papá y ya le corrió. Ahí se le ve la cabecita. Está jugando a los topos con su papá. Pero sí. Ese niño no entiende razón. ¡Yeey! ¡Lo agarraron! Oh my god, amigos. Y luego estábamos en la otra punta hasta allá, a lo lejos. Y me tuve que venir casi corriendo a los baños. Porque como sabrán, tengo que tomar un galón de agua. Esta es mi tercera. Necesito otra botella de esta. Bueno, en realidad son cuatro. Ya llevo tres. Necesito otra más. ¡Ay, Dios mío! Y no aguantaba. Tengo que ir al baño cada 30 minutos, 15. Porque... ¡Ay, ay, ay! Hagan de cuenta que parezco manguera. ¡Hay tanta agua que sale! ¡Ya, Maxi! Ya nos vamos a casita porque el nene tiene que hacer tarea. Ya estamos en casita, amigos. Y me tuve que sacar la camisa porque tiene un calor. Pero ya estoy cocinando. Hice unos esparraguitos. Pollito con... ¿Cómo se llama? Cebolla. Acá tengo quinoa que hice ayer. Y ahora en vez de aceite estoy usando este, que es el cam original. Pero sí, es básicamente lo mismo. Nomás que uno controla más lo que le pone. Ya la ve. Ya sequé. Y sí, ahora solamente queda comer. ¡Hola! ¿Qué comiste? ¿Qué comiste? ¿Agua? ¿Qué comiste? ¿Qué estoy diciendo? ¿Agua? ¿Tomaste agua? ¿Toni? ¿Toni? ¡Toni! Vamos a comer. ¡Toni! ¡Toni, papá! Hay que comer. ¡Toni! Ya terminé de editar un video que le voy a poner mañana porque todavía le falta 23 minutos y créanme que ahora no tengo ganas de esperar. Ya son las 11 y mañana me tengo que levantar a las 5.15. Así que no, ya está editado. Mañana apenas me levante lo pongo. Pero sí, es básicamente, les explico más o menos del reto, cómo trabaja, las cosas que yo tengo que hacer. Pero en fin, ahí lo van a ver ustedes. Es un poquitín largo, pero es más que nada información. Si ustedes también lo quieren empezar a hacer conmigo, ¿por qué no? Bueno, mi amiga de hecho Iris lo está haciendo. Ella me dijo que queremos comparar realmente qué trabaja mejor. Si ella haciéndolo en la casa y yendo al gimnasio, o yo yendo a este lugar y haciendo... Ella también está comiendo bien y todo, pero nos está privando de cosas como el café con crema, o el café con leche, cosas así. Lo que sí eliminó fue el pan, pero azúcar creo que no. Pero sí, amigos, eso es básicamente por el día de hoy. Ya estamos cansados, queremos irnos a dormir, pero espero que hayan disfrutado. No olviden de darles like, suscríbanse si no lo han hecho, y hasta mañana. Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.